Yo me crié en una casa donde se ora mucho Nichi lo sabe Cuando yo era niño mi papá tenía un cuarto De oración Mi papá se trancaba por tres días Yo mirándolo, siendo niño Mi mamá decía no hablen No caminen, no se muevan en la sala Todo lo tienen que hacer De la terraza hacia atrás Porque papá está orando Mi papá se metía tres días sin nosotros ver la cara A buscar a Jehová Cuando salía de ahí salía con el estómago en la espalda Bebes una sopita Cuando yo cumplí 15 años Porque él estaba esperando el tiempo de la manifestación De Dios a mi vida Porque ya yo le he dicho mi testimonio Dios habló con mi papá antes de yo nacer Hay pastores hoy en día que en ese entonces Eran miembros de la iglesia Allá en San Pedro el pastor Nina La pastora Elvira Castillo Pastores de nuestro movimiento Que eran miembros en ese entonces Cuando mi papá se paró en un púlpito Y dijo Dios me dijo que mi mujer está en cinta Cuando a mi mamá ni siquiera se le veía barriga Y él dijo y es varón el muchacho Y Dios me dijo que se va a llamar Isaac Y que será un pastor Será un evangelista Y cuando el Señor me llamó A la edad de 15 años Mi papá me dijo Ya tú no vas a dormir allá atrás con los muchachos Ahora tú vas a dormir aquí Y me dio su cuarto de oración Y me puso que Un caltón en el piso Con una sábana Y me dijo Tienes que orar Tienes que ayunar Tienes que meterte con Dios ahí Así es como se sostiene Ese ministerio No lo digo para ufanarme Dios me libre Pero tengo 38 años de edad Y de ellos tengo 23 años durmiendo en el piso Desde los 15 años estoy durmiendo en el piso Él lo sabe Es mi cuñado Va a mi casa Se mete en mi cuarto Ahí hay un cuarto de oración Donde yo vivo Mi papá me dijo Ahí estarás hasta el día que te cases Cuando te cases Compras una cama Pero mientras tanto Lo que te toca es piso Porque los ministerios no se sostienen Hablando disparate Los ministerios no se sostienen Haciendo esquina Los ministerios se sostienen Orando y buscando a Dios Los ministerios se sostienen Amando la presencia de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!